Así es. De hecho, un día después, el 15 de septiembre, el cumpleaños, yo te hubiera ser el cumpleaños. O sea, vos viniste con los tambores y con la alegría. Exactamente. Bonito, ¿verdad? Sí, sí. Bonito, bonito. Lo único que a veces no se acuerdan de uno solo de la patria.